¿Cómo te has hecho eso, nene? Le salieron de golpe. ¿Te duele? Eso tiene mala pinta, chaval. Doctor, el de los estigmas ha vuelto. Y está borracho, como siempre. En las radiografías no se aprecia ninguna rotura. Y la herida no está infectada. ¿Qué te pasa en las manos? Nada. Ya, nada. Pues los vecinos van diciendo cosas por ahí sobre tus heridas. Dicen por ahí que eres un santo. Que haces milagros. Me llamo Lorena. No vas a estar contigo. Podríamos estar así semanas, horas, días y meses. Dejes en paz. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieren nada conmigo? ¿Qué prefieres, al gordo ese? Eres una escoria. Aprovecharte así de toda esa pobre gente ignorante. Eres un puto fraude, ¿me oyes? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios cuando lo necesita? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!